Se están creando pasajes diferenciados para poder solventar esta crisis del transporte ilegal que está corroyendo y desangrando al transporte formal de buses. Muy buenos días, Martín. ¿Qué pasa con los pasajes? ¿Van a subir los pasajes? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, entre todos, muy buenos días, Nicolás. Me gusto ver después de mucho tiempo. Pero, lamentablemente, no es que se suban los pasajes, no en la noticia. Se están creando pasajes diferenciados para poder solventar esta crisis del transporte ilegal que está corroyendo y desangrando al transporte formal de buses. Los autos colectivos están en todos los corredores. Pero, a pesar de eso, hay un corredor que no ha subido, que es el corredor amarillo, y los cuatro corredores, amarillo, azul, rojo y morado, están con pasajes diferenciados de un 50% menos de su valor. Que, comparado con los tres corredores que han subido, solamente ha subido en un promedio de 30 a 50 centros. Nosotros estamos luchando con este antisistema, y es por eso que hemos coordinado, a pedido de parte de los corredores, parámetros técnicos para tener una tarifa que pueda ayudar al usuario, ayudar a las empresas con su mantenimiento, planilla, combustible, y la alta ilegalidad, que es algo inaudito en los corredores del Perú. Tú vas a cualquier parte del mundo, sea socialista, radical, o sea capitalista a su extremo, y los corredores urbanos se respetan por beneficio del usuario. Sin embargo, acá es lamentable esta situación tan atípica, ¿no? Ahora, ¿cómo se resuelve este tema? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son los que están invadiendo las rutas de los corredores que deberían ser exclusivas? Bueno, lamentablemente acá, a diferencia de otros modos alimentadores, donde podemos decir que no llega nadie, que esta situación sí es respetable, como sucede en muchas provincias del Perú, un tema provincial, acá hemos hecho cuadros comparativos. Por ejemplo, tocamos el Corredor Azul. El Corredor Azul, en estos momentos, estaría a partir de mañana en 1.80, pero hacemos cuadro comparativo con el transporte ilegal, y están en 6 soles. Entonces, nos dicen que ese es un tema de necesidad. Vamos al Corredor Rojo, y vemos los autos colectivos que van por toda la Javier Prado, y están en 8 soles. O sea, 3 a 4 veces nuestro precio. Y es que lamentablemente, lamentablemente, la falta de fiscalización y la creencia de que por ir más rápido, llegó mejor, está inundando la conciencia del usuario peruano y lamentablemente no es lo idóneo para un objetivo país y para también, lógicamente, las inversiones en el transporte formal. Vemos vehículos que no son creados para este tipo de servicios, los podemos consultar con la Asociación Automotriz, que es el gremio de gremios de los que venden vehículos, y es lo que viene afectando a lo idóneo, un transporte integral, sostenible, que lamentablemente en el país se está viendo socavado, tanto por el Congreso como por el mismo Ejecutivo. Ahora, Martín, estamos viendo en pantalla, para los que nos ven por televisión y nos siguen por las redes, un cuadrito que habla de las nuevas tarifas de mañana. Y dice, aquisito nomás un sol, estudiante 50 céntimos. Y luego dice, pasaje general dos soles, estudiante un sol. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre uno y otro? Esto se refiere al corredor rojo, ¿no es cierto? Sí, el corredor rojo, exactamente, Nicolás. El corredor rojo, que es el más conocido como el corredor de la Javier Prado, va a tener dos tramos diferenciados, donde se va a aplicar el aquisito nomás, que tú mismo has comentado, de un sol y 50 céntimos en el medio pasaje. ¿Cuál es ese tramo diferenciado? Desde el paradero La Molina hasta el paradero Ceres. Es de oeste a este. Y de este a oeste, desde Gregorio Escobedo, desde Gregorio Escobedo, hasta el paradero último en San Marcos. Ese es el último tramo. Entonces, esos tramos van a gozar con esta promoción. Hasta el día de hoy, la tarifa es única. La tarifa es única. Sin embargo, para tratar de promover el transporte formal, en esta lucha tan despiadada con la legalidad, y también para poder mantener un mantenimiento de los buses, que como tú sabrás, le hemos explicado múltiples veces, la diferencia entre un bus y un auto, su mantenimiento, el conductor profesional, etcétera, etcétera, debemos avalguardar también la vida del usual. Cosa que, lamentablemente, la política tanto del Estado no se viene aplicando. O sea, para repetir entonces, en el caso de los usuarios de la ruta de Javier Prado, de Gregorio Escobedo hacia San Marcos, un sol, de Gregorio Escobedo hacia, digamos, la zona de la Molina, digamos, como destino. No, 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 no. ¿Hasta dónde? Disculpa, Nicolás. Son dos tramos, nada más. A ver, ¿cuáles son? El tramo de este a oeste, de Gregorio Escobedo hasta San Marcos, cualquier punto de ese tramo va a costar un sol, lógicamente, estudiante, 50 céntimos. Y el otro tramo es el otro extremo, de oeste a este, donde está Paredo de la Molina a Cenes. De acuerdo, de acuerdo. Y si tú tomas la ruta mayor a esa, vas a pagar dos soles. Ahora, ¿cuál es la solución que ustedes proponen a esta situación? Porque tú dices, por ejemplo, la gente está pagando por los taxicolactivos, ¿no es cierto?, hasta seis soles. ¿Y por qué haría eso la gente, pagar más, si tiene un servicio más barato? Bueno, lamentablemente, y eso también es materia de investigación, materia de encuesta, existe esa falsa percepción que estás tomando un taxi a tu casa. Existe una falsa percepción que como es una unidad más liviana y solamente ya está llena, ya se va de frente. Esa falsa percepción, para la gente que creemos, estudiamos temas de transporte, para gente que tenemos el gusto de viajar para ver otras realidades de transporte, porque estamos adheridos a la Cámara Interamericana, es inaplicable en otro país, porque el Estado tiene un objetivo, el bienestar del usuario y evitar la congestión, evitar la contaminación que origina también la congestión por la cantidad de carburante prendido a la vez. Y lamentablemente, si no analizamos cada punto y solamente pensamos, voy más rápido, Diego, no solo estamos destruyendo la calidad de servicio, estamos destruyendo al planeta, estamos destruyendo el interés del bien público. Y eso es lo que tenemos que analizar. Lamentablemente, si solamente vemos solo un espasmo y creemos que esa necesidad de ese autocolectivero va en contra de millones, es algo muy complicado de analizar y menos necesidad de aplicar. Invocamos al Congreso, invocamos al Poder Ejecutivo que tome las medidas necesarias, no solamente por un tema de inversión en transporte, sino por un tema de bien y objetivo país, de bienestar, no solamente en el transporte, sino también con una situación que se va a agravar en poco tiempo, que es el cambio climático. Ahora, ¿cómo es el tema de los aforos? Los aforos, los aforos, como tú sabrás, Nicolás, desde hace tres semanas, si no me equivoco, un mes y medio, a veces el rango, ya está abierto el aforo. Siempre y cuando también tú utilices tu mascarilla, el K95 o tu doble mascarilla. Los aforos están abiertos. Por eso que ya en ningún momento ni el transporte de los corredores y tampoco el metropolitano y tampoco el transporte tradicional han pedido, en cada caso, sea compensación o sea subsidio. El problema en este momento radica en dos columnas, cada una con mayor grosor. El tema del incremento del combustible, que lamentablemente el fondo de estabilización no lo está sosteniendo. La semana pasada subió 80 céntimos y sube, se mantiene, sube, pero nunca baja. O sea, bajar es, acá es antigravedad del combustible, cosa que no sucede en otros países y tú bien lo sabes. Y la otra situación mucho más enraigada, inclusive apoyada por malos congresistas, apoyada por situaciones políticas, es la ilegalidad del transporte que está corrayendo no solamente al transporte urbano, sino a todas las modalidades de transporte de pasajeros. Y lamentablemente es una situación atípica en la región y tal vez en muchas partes del mundo. Ahora, ¿cuál es tu balance de ATU a todo esto? Porque ATU, la impresión que uno tiene es que manda a sus inspectores, pero, o sea, hay un trasfondo también social en esto, Martín. O sea, acuérdate que desde la época de Fujimori, cuando se desapareció en ATU, Perú, ¿no es cierto? que funcionaba, que tenía muchos efectos, pero funcionaba y que había un sistema de transportes que funcionaba mejor que el que vino después. Después vino el desastre, ¿no es cierto? Porque se liberalizó de tal manera el transporte que el transporte era la alternativa al desempleo. Si tú no tenías chamba, transportista, cobrador, no es cierto, controlado, lo que fuera, ¿no? Ese fenómeno se está repitiendo ahora sin que nadie lo haya decidido. Tú te quedas sin chamba y una de tus opciones es convertirte en transportista informal. Exitosa. Por eso que me da gusto conversar contigo, Nicolás, porque ese tema lo íbamos a tocar siempre en un salento recordar a los que tenemos más de 40 años en Atro Perú con todas sus falencias como entidad estatal tenía sus virtudes. Nos enseñó a hacer cólera un paraer. Nos enseñó a tener un horario de salida. ¿Recuerdan? Aquí sale a las 54 en el RIMA, ¿no? Tomaba yo a las 54 para ir a la universidad empalmada con Javier Prado. Entonces, esa situación como tú indicas fue una involución en los años 90 donde la liberalización del transporte fue desmesurada sin ningún tipo de planificación y simplemente como un tema social que al parecer esos resalgos ese virus ha vuelto con una nueva cepa en esta década. Creo que lo que tenemos es una experiencia de haber vivido una situación con el Atru y que estamos viviendo una experiencia en varias modalidades de transporte en este caso del transporte urbano en Corredores debemos de respetarla y mantenerla porque no sería una involución un caos porque si hay un tema social solamente tendremos que mirar la estadística de cuántos muertos y heridos hay al año por el transporte número uno en la región en Latinoamérica entre los primeros cinco a nivel mundial y esto tiene una correlación nada es casualidad en el universo tiene que ver con la falta de respeto a las normas y con la falta de un transporte integral sostenible y formal y eso tenemos que tratar de que no involucione claro pero es decir tú no puedes actuar como si ya hubieras resuelto el problema del transporte cuando no lo has resuelto para nada me refiero al comportamiento de Atru o sea esto es lo que hay de formal que en realidad si lo tomas globalmente no abastece la demanda o sea no es capaz de tener la oferta suficiente y si vienen los informantes los revientas a palazos los botas le metes unas multas bárbaras pero no está resolvido el problema pero escúchame un ratito Martín lo que te digo es existen dos grupos y ambos ambos pregúntales están como se dice hastiados de tanta ilegalidad el transporte de los corredores y metropolitanos y el transporte tradicional que está cerca de nosotros en situaciones alternas con distancias muy cercanas que también están compitiendo con ilegalidad no confundamos no confundamos claro ambos están discutiendo peleando y tratando de seguir como buses una situación típica típica en las calles de Lima que es el auto colectivo no claro no confundamos porque el taxi son cosas diferentes y como otros países establecer cuál es su oferta cuál es su demanda para que haya un sistema ordenado claro pero tienes que hacer también la crisis agarrar un carro y dar vueltas Martín estamos pensando en la verdadera problemática social de los usuarios que es el bienestar de un país claro pero acá tienes un problema lo que debería ocurrir en realidad es empadronar a los transportistas informales que por cada tres vehículos saques uno que los incorpores al sistema formal pero yo te aseguro que hay tanta gente metida en el transporte informal que no va a haber sitio para todos y lo que necesitas generar es otras fuentes de empleo y para eso hay que tener un proyecto como país que no tenemos que no tenemos que la gente tenga otra chapa otras pistas alternas y no destruir como pasó con Enato y hay un ejemplo claro que tú mismo lo has comentado desapareció Enato claro y no queremos que desaparezca lo que se está construyendo ahí lo que tenías que hacer vamos a pensar que se empadronen y se empadronen y se sigan empadronando y vamos a seguir empadronándolo y nos moriremos empadronándolo más más y las paraeros como en estos momentos están compradas por mafia y eso lo sabemos Nicolás están compradas por mafia que incluso van a la PNP con todo el respeto a los buenos miembros de la PNP y están compradas por mafia porque aquel que se mete está pagando un cupo y lo sabemos no es un secreto Nicolás y esos cupos ¿a dónde van? ¿al liderado nacional? no van a liderado nacional preguntemos a dónde van que los que investigan muchos se quedan callados porque como el que te habla tienen por su vida pues no nos vamos a quedar callados porque esa no es la realidad Martín porque esos que trabajan como legales forman parte de un gran comisionismo y pagan por cada esquina a ver que alguien venga nuevo con su carro le rompe los vidrios Martín y ahí nos acordamos del tema social en medio de todo esto en medio de todo esto están los usuarios y yo quisiera que escuchemos lo que le dijeron esta mañana algunos usuarios a nuestros reporteros y reporteras adelante por favor ¿qué va a subir el pasaje? no totalmente no salió nada pues sí me sorprende este como que me dice ¿y qué opina de esto? bueno creo que algo injusto que suba el pasaje pues si estamos solos 50 ¿cuánto lo quieren subir? a solos no estoy de acuerdo tampoco ¿usted por ejemplo hasta dónde se moviliza con el corredor Mora? hasta la estación Santa Rosa bueno yo no entiendo por qué es un accidente todas las cosas no hay como se llama no hay un buen trabajo entonces ¿cómo las personas cómo vamos a pagar si suben dos oles diarios más para los desayunos ¿qué vamos a hacer? como todo estudio puede ser que sea este razonable ¿no? pero afecta afecta al usuario ¿en el caso de usted por ejemplo? afecta porque tenemos dos carros ¿dos carros? ¿acá hasta dónde se va? hasta el portón de ahí tengo el rostro colectivo ¿cuánto se gasta usted en el pasaje aproximadamente? 3 soles 3 soles y a la mano y a la mano y a la mano y a la mano bueno esto es lo que decía la gente de la mañana ¿no? a nadie le gusta que le suban el pasaje ¿no? es más ha habido acuérdate que en Chile la tremenda explosión social que hubo comenzó con el alce de los pasajes ¿no? no creíos ni en Zamorano ¿no? sí pues fue tremendo ¿no? pero te comento algo Nicolás esta 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 entrevista no solamente es con todo el respeto para indicar lo que está subiendo estamos indicando qué precio ha diferenciado para que también la gente tenga un respeto hacia esta tan crisis económica por parte también de las empresas y segundo lugar invocamos a la autoridad que si bien es cierto hay una crisis social en el tema del empleo no se pueden afectar las inversiones de los corredores que tratan de dar un transporte masivo con unos precios y precios súper inferiores incluyendo el del transporte tradicional que el promedio es cuatro soles y sobre todo el transporte ilegal cuyo promedio es siete soles nosotros te digo con toda la sinceridad del caso he tomado esta situación como estudio como Martín Ojeda porque de acuerdo a lo que he conversado con los empresarios ellos ya no piensan subir más porque nos han indicado que la próxima vez simplemente quiebran esta es tal vez la única oportunidad que tiene la ciudad de Límica ya para mantener un transporte y que con sus falencias progresa pero si este transporte ilegal como tú vienes observando en todos los corredores es invadido vilipendiado y destrozado no va a haber otra subida simplemente es la quiebra es un nuevo enatro ojalá que no Martín te agradezco mucho te agradezco mucho por esta por esta conversación ha sido muy gentil